El día de hoy junto a la arquitecta Nathalie Dorado queremos presentarte algunas tendencias arquitectónicas. Vamos a conversar acerca de cómo está la moda en cuanto a las casas, las construcciones, los diseños y el interiorismo. Nathalie, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes Carmen Julia, un gusto recibirlos y bueno aquí con muchas ganas de compartir un poco sobre lo que es la tendencia en el interiorismo y en la arquitectura actual. Comentanos un poquito qué te están pidiendo hoy tus clientes, qué es lo que está en boga en construcción en este momento. Hay mucha gente joven que inicia soñando cómo será su casa. Bueno, primero que nada hay un tema de ser menos, de tener menos cosas, digamos, ser más funcionales donde puedan ellos verse plasmados, digamos, en un futuro, no solamente por ese instante, sino aquí en Bolivia al menos acceder a tener una vivienda propia es muy difícil. Entonces la mayoría cuando invierte quiere una inversión que sea duradera, que sea a largo plazo, digamos, que sea un patrimonio para sus hijos y para sus familias. Entonces se busca ante todo la funcionalidad, pero también pocos materiales que no sean tan cambiantes, sean materiales más duraderos, que sean atemporales, que puedan mantenerse en el tiempo y que no pierda la calidad, no pierda la belleza del material en sí. Entonces, por lo general, digamos, yo trato de mantener una línea de materiales que son nobles, que son naturales, no? Entonces la piedra, la madera, el hormigón visto, digamos, son materiales que son bastante requeridos porque dan un toque de modernidad, pero también un poco de desraizarlo con nuestra cultura, no? Nosotros la madera la tenemos aquí, entonces el ladrillo visto o el hormigón también, digamos, es algo que se requiere bastante. ¿Cuántos años ya como arquitecta? Bueno, ya yo voy más de 15 años trabajando en el rubro de lo que es la arquitectura y el diseño interior. Y bueno, no? Entonces siempre hay que estar igual capacitándose, haciendo nuevos cursos. ¿Qué diferencias has notado de hace 15 años atrás cuando empezaste ahora? Bueno, primero que nada, que haya más trabajo que al inicio, no? Porque nosotros hemos sido de la generación que se ha formado en un momento donde no había mucha construcción. Y en la actualidad sí ya lo tenemos, no? Entonces ese cambio, digamos, y esa facilidad de poder ver nuevos materiales, de tener, poder ver más proyectos de afuera, no? Que nos puedan inspirar o que nos puedan servir de inspiración, es lo que creo que se está notando bastante. Y en cuanto a la moda, a los materiales, ¿hay una diferencia marcada también de decir, en esa época las casas estaban siendo construidas de una forma y ahora se hace de otra? Sí, definitivamente, definitivamente. Ahorita hay varios sistemas constructivos que nos permiten también agilizar temas de tiempo y costos. Y la facilidad también de que se han creado grandes empresas que están trayendo materiales o que están produciendo materiales localmente que no tienen nada que envidiarle a lo que está en el exterior, también nos facilita bastante, no? Entonces, hay empresas nacionales, hay empresas que son grupos, digamos, que tienen franquicias. Y entonces la cantidad de material que nos está llegando es impresionante y eso nos da la facilidad también de ser más versátiles, no? En las propuestas. La moda en cuanto a estos materiales y los diseños, ¿cada cuánto tiempo va cambiando en el mundo arquitectónico? Bueno, esto es constante, no? Cada año hay un lanzamiento de nuevas propuestas, nuevos materiales, donde se van mejorando, digamos, los materiales, no? La calidad, pero bajo, incluso bajo una tendencia mucho más sustentable, más sostenible. Hay una preocupación, digamos, de que los materiales no sean contaminantes, de que los materiales puedan ayudar a la vivencia, digamos, de las casas y que puedan mejorar la calidad de vida de los ocupantes, no? Si ahora tuvieras que recomendar a la gente que nos está viendo algunos tips a la hora de construir sus casas, ¿qué les dirías? Bueno, primero que recurre a un arquitecto, lo principal, no? Hay el falso entendimiento de que el arquitecto encarece. En realidad, al contar con un profesional, se están ahorrando muchos dolores de cabeza futuros, no? Y a la final, esos dolores de cabeza se convierten en dinero, porque cada metida de pata es más dinero. Correcto, entonces, lo importante es, digamos, confiar en el profesional, no? El otro punto es que, al tener un profesional, el profesional te va a asesorar en cuanto a la tendencia, en cuanto a la optimización del predio que hayas escogido o si no has escogido un terreno todavía, darte la posibilidad de que te pueda asesorar de una manera de que compres un terreno que no pierda plusvalía, que más bien la gane con el tiempo, la orientación de la construcción, no? Entonces, y sobre todo el ahorro, no? Que eso implica. Fantástico. De tu trabajo, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado hacer? Bueno, cada proyecto tiene su bonito, no? Y, obvio, hay proyectos que uno les guarda más cariño, ya sea porque, no sé, en algunos casos hemos ganado premios, digamos, con esos proyectos. En otros casos, porque surgieron mil y un cosas que parecía que no daban para llegar a un buen fin, pero se llegó, digamos, al objetivo. Y en otros, cuando el cliente viene y te dice que está contento y feliz con su casa y les encanta el proyecto y, bueno, y te recomiendan y ahí está, digamos, no? Creo que eso es lo más agradable. Bueno, para cerrar entonces, Natalí, un consejo a aquellas personas que quizás no se están animando a dar un paso importante en sus vidas, en el mundo del diseño, de la arquitectura, del interiorismo y también aquella juventud que, de repente, está pensando seguir esta carrera. Bueno, a aquellos que están dentro de la carrera, digamos, o están interesados en la carrera, comentarles que es una carrera bellísima, es una carrera que, personalmente, yo siempre supe que la iba a estudiar y que la iba a ejercer. Y, bueno, ahorita hay muchas opciones y muchas opciones de universidades donde puedan acceder. Digamos, yo también soy docente, pero considero, digamos, que la intención de conocer, de viajar, te va a permitir tener un poquito más grande el panorama y darte cuenta si realmente es algo de una vocación, porque, al final, nuestra carrera es una vocación, hacer felices a los clientes, sobre todo. Muchísimas gracias, Natalí. Entonces, recuerden, ella es arquitecta, Natalí Dorado. Felicidades por aquellos logros, por tus proyectos. También sé que has participado en Casa Cor, que has estado haciendo cosas importantes. Y, sobre todo, has dado satisfacción a aquellas personas que han confiado en vos. Muchísimas gracias, Carmen Julia, por la entrevista. Y, bueno, cualquier cosa estamos para servirles, ¿no?